Deporte Limpio Es una colaboración de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte y Radio 5 Todo Noticias. Los medios de comunicación también luchan contra el dopaje. Una noticia que destapa una trama defiende los derechos del deportista limpio. Los periodistas no solo protegen la competición con sus preguntas. Hoy, tres de ellos, Carlos Arribas, Juan Gutiérrez y José Carlos Carabias, lo hacen también con sus respuestas. Empezamos con una pregunta para los tres. ¿Cuál es la mayor dificultad que tiene que afrontar un periodista cuando informa sobre dopaje? Carlos Arribas es redactor del país. La principal es que ningún deportista asume que ha hecho trampán y todos niegan que hayan tomado nada. Con lo cual, si das una información sobre alguien, parece que le estás acusando de mentiroso y atacándolo. En vez de asumir como persona responsable, pues sí, he tomado EPO o he hecho esto y ahora tengo que pagar porque me han pillado. Normalmente siempre desmienten, niegan, acusan. Ese es el mayor problema. Juan Gutiérrez, Diario AS. La mayor dificultad que hay es que muchas veces tienes que informar de deportistas con los que estás conviviendo. Tú eres un profesional y tienes que aclarar lo que es tu obligación y lo que puede ser una presunta amistad. Amistad no, pero que hay una buena relación con alguien. Y los efectos colaterales que vas a tener. Mi caso mío del caso Manzano directamente me supuso que una gran mayoría del peloto me dejara de hablar y me pusiera muchas dificultades a lo que era mi trabajo. José Carlos Carabias escribe en ABC. Es un tema muy sensible porque un caso de dopaje siempre entraña fraude, descrédito y cuando tú eres el encargado de transmitir ese mensaje los propios deportistas se equivocan pensando que nosotros somos los que sancionamos. Hay deportistas que se lo toman como una traición de parte del periodista y esto no es así. Nuestros mundos son diferentes y hay que tenerlo bien claro desde el principio. A veces los periodistas que informan sobre dopaje tienen la impresión de ser un poco los enemigos de los atletas. Carlos Arribas ha sentido también esa sensación. Parece que estamos ahí para hacer daño, ¿no? De hecho en la rueda de prensa y eso siempre están en guardia cuando preguntamos a algunos de los que nos tengan fijado de lo que escribimos de vez en cuando de dopaje y de los que cuando hay un positivo informamos de ello, ¿no? Somos un poco el enemigo y aparte juegan un poco con que nosotros la información la tenemos contrastada pero si por un defecto de forma o por si cualquier cosa un tribunal le dice que anula la sanción los tribunales no dicen que no se dopara sino que no estuvo bien hecho el procedimiento por cualquier motivo legal ellos pueden acusarte a ti de haberse mentido y de haberse hundido, ¿no? A veces es duro eso, ¿no? Estar ahí es complicado. ¿Y cómo ha evolucionado el tratamiento del dopaje en los medios? ¿Cuál sería el punto de inflexión? Juan Gutiérrez, Diario AS Ha sido una sedimentación, ha ido cayendo hasta que por fin todo el mundo se da cuenta de que el deporte tiene que ser sin dopaje o no ser El primer punto de inflexión es sin duda el caso Pestino y yo creo que ahí se despierta la opinión pública pero no se despiertan los ciclistas Luego a partir de ahí pues es el cúmulo de escándalos podemos hablar de Pantani podemos hablar del caso Cofidi, del caso Manzano y luego ya en España sobre todo la operación Puerto Luego ya Astro no ha sido el remate Informar sobre dopaje varía según el deporte que se trate ¿Existen diferencias? José Carlos Carabias, ABC Pues hombre, hay una leyenda sobre el fútbol, ¿no? Como que es el deporte privilegiado el que nadie quiere tocar porque es una especie de deporte nacional Pero yo creo que cuando ha habido que informar de un caso de dopaje en el fútbol pues se ha formado con la misma pluralidad No digo que lo hayan hecho todos los medios yo hablo por mí Para mí es exactamente lo mismo un caso de petanca en un lugar recóndito perdido que si hubiera un positivo de cualquier futbolista de primera línea Juanjo Cubero, Radio 5, Tudor Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!